bueno aquí estamos en la mina de oro de camagüey también los huecos que han hecho aquí aquí estamos en cuba mina de oro en cuba camagüey vamos a ver si encontramos oro un lugar solitario donde donde quiera aquí en cuba se puede encontrar y para la gente que no sepan que dicen y dudan que en camagüey no hay oro aquí si hay oro es el quinto mira las cuevas ahí vamos a ver los mineros estamos llegando estamos subiendo llegando aquí a la mina un gran hueco pendiente la mina de oro cojones para la venga mi clase de altura tiene este hueco increíble vamos a ver cómo sacan el oro bueno cómo está así sacan el oro y qué cantidad puede sacar en el día un gramo todo el día poquito y en Holguín dice que sacan más como andas esto es Estados Unidos esto no es para aquí no hay problema bueno cómo están oye pero está de fondo ya tú que iba a pensar que aquí había oro increíble bueno mira ahí vamos a ver las muestras la duda es saca el plato un detector minas de oro toma grabos un detector un tipo ahí me dijo que iba a venir también el salón a tener un detector al final no vino el detector es aquí donde quiera que lo tire y marque un tal manso donde quiera el problema es que como aquí está donde quiera donde quiera donde quiera que tú lo haces te marque no este cerquita para cuando uno está limpiando ahí saber si está cerca o lejos si pues pueden ver pepitas grandes lo que va a pasar que vean si han encontrado si han encontrado si mira aquí hay pepitas grandes si no 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 hay muestras más de... yo llevo tiempo que la mejor muestra que yo he visto yo he visto muestras buenas muestra de coger la palangana completa pues la mejor muestra es buena ahí sacaron una muestra allí donde encontraron un boloncito de 45 gramos ahí abajo esas muestras estaban buenas 45 gramos? si la mujer muestra que yo vi la vi ahí mira la sacaron ahí los cerros en la esquinita esa es lo que se perdió parecía en grano de arroyo donde tú veas tierra negra en el amarillo ahí donde más oro hay si en una oscura aquí la tierra que más debe es la oscura una tierra enfrieta así tirando oscura ahí pero la mejor muestra que yo he visto aquí la sacaron ahí hace como... pero como usted lo firma mismo y como tú sacas saca lo saco y entonces se lo llevan no? o aquí mismo no se pone nada? no, aquí mismo lo procesamos aquí mismo lo lavamos no, lo lavamos aquí mismo para allá mira este es el de ese este es el verdadero el verdadero va a ser mostro ahí está la gente buscando en los ríos no, si papá, mira la rayita esa no deja que se vaya el oro loco si, porque el oro es más pesado y el ya las rayitas no deja que se vaya no lo sabía si, yo me enteré la otra como tres veces he venido tírala aquí en la esquina hasta donde encontrar la muestra buena a ver, por aquí sube, ve la banda mira el motor eso es turista es chiquitico no? 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 es chiquito no? Por eso es que lo lavas. Aquí el oro que hay es un oro finito. Es muy fino. Por eso es que lo tomas de él. Mira, esta es una... Cuando hay esta... Esta es la arena así. Es donde pueden encontrar oro. Y la feta negra esta. Esta feta negra es el hierro. Ese es el de hierro. Y el hierro donde hay hierro puede haber oro. En los ríos igual. Y en la presa no hayan encontrado. En la presa para allá nadie nunca... Pero si de verdad es. Y posiblemente... Esto es el oro antiguísimo. Posiblemente esto sea después como un... Como un bocadero o algo. Y la mina en realidad no hayan encontrado. Bueno, esto está lleno de galería aquí oí. Esto está lleno de galería abajo. Bueno, allí hice un poco por abajo. Mira esta. Mira aquí. Este es el hierro. Y caía... Lo que no es... Ahora tú le das calor a esto. Y enseguida coge... Inmantación. ¿Me entiendes? No suena porque no tiene inmantación. Pero este es el hierro. Esto es hierro. Aquí donde más encuentran el oro. En el hierro. Sí, sí. Lo duro. Sí. A veces están botando la piedra esta y tienen más oro que todo. Sí. Nosotros la molemos y... Yo traía videos, pues. Que... Se le di un teléfono a... Para que lo vieran. Para que lo vean. Como sacan el oro. Para que ustedes vean lo de la realidad. Sí. El oro es oro, verdad? No, la realidad. Hay pepitas hasta de... De un gramo. Digo, de... De un gramo... Lo hay de... De un kilogramo. De cinco kilogramos encontrado. Mira. Ni nada. En otros países. Aquellos así, mi amor. Ahí se pueden dar un susto un día. Sí, seguro. Lo que no se sabe. Pero se pueden dar un susto un día. Que encuentren hasta de un kilogramo. Dime tú. Ahí sí. Acá van con la loma. Está marco. Muchachos. Otros lo pueden encontrar. ¿A cuándo está la onza de oro? A cuarenta. El puro este. ¿Eh? A cuarenta. El polvito este. No, la onza. La onza es de un gramo. Eh... Bueno. El gramo. El gramo. El gramo está a cuarenta. A mil pesos. Sí. Cuarenta dólares allá. ¿A dónde? El oro puro. ¿A dónde? Sí, sí. El oro puro. En Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Pero aquí no se lo... Pero aquí no... Fíjate que aquí... Grande el oro. Sí, no, no. Aquí el oro... Aquí es el oro, sí. No puede ver. Allá debe definir. Aquí encontraron... El oro allá a lo mejor ahí. Porque esta es la... El... Esta es la señal de este. La señal es grande. Más o menos... Así. Sí. Yo... Yo cogí una. Allá en... En... Donde hay muchas en Colombia. En el río Colombia. Yo me fui con uno de estos. Y allí era un pedazo así. Allaba pedazos así. Un poquito más grandes. Dos gramos. Porque te estoy diciendo. Ahí encontraron una ahí que... Porque el oro es el natural es pesado. Ahí encontraron una... Lo que te estoy diciendo. De los granos... A ver. Le sacaron dos cubitos. Y le sacaron cinco gramos un pico. No. En lo que te digo. Pueden ver pepitas. Pueden ver pepitas grandes. Sí. Es el gran... Mi hermana vendió uno. Y yo trajo uno de... De detector de platos. Que ese es el... El bacán. Ese te dice donde está el oro. Si... Te marca aquí. Y ese si marca. Ese es sensible. Si se marca ahí. Este... Este es como... Cuando tú estás buscando comer platos. Y ya hallaste. Ya tú vas aquí. Al directo. No. Sigues calvando. Y cuando te suena... Ti, ti, ti. Cuando te suena... Ti, ti, ti. Ya está pegado. Cuando te suena... Ti, ti, ti. Es que está lejos. Y este ya para no usar aquel. Ya sabe que los vecinos... Están ahí. Tienes a buscarlo. Eso es donde... Para los vecinos... Un batazo es para el río. No. Este chiquito. Este es para salvarlo. Este chiquito. Este es para trabajar con el otro. El otro me lo vendió mi hermana. No. Pero ese es bueno. Porque estaba buscando la beta. En 82 lo vendió. Uno de platos subacán de... Sí. Yo sé cuáles son. Que es un manguito así. Tiene para quitarle el hierro. Tiene para quitarle el cobre. Tiene para quitarle el cobre. Y nada más por... Ese marca de hierro. Cobre. Y ahí el plato. Él es para discriminar. Eso es más... Eh... El cobre también. ¿Eh? El cobre y hierro. No, este está cobre. El plato el que... Ah, mira. Allá en la galería. Allá así hay... No, no, no. Ahí se cobre. Y yo... ¿A dónde? Ahí vamos a la mavería. Y el cobre también. No, si aquí... Para no salir con cobre hay que... Descontaminarlo con ácido. Con núcleo y todo. Y aquí es oro puro. Es este loco. Sí, aquí sí es... Sí, aquí sí es... En las gomas más para arriba. Ah, Felipe. Sí, para allá arriba hay... Pero es muy profundo. Sí. Ah, por eso no sale. ¿Es eso? Es su espira. No, su espira. No, su espira. Sí. El nivel del oro arriba es muy alto. Hay que darle un hueco para abajo muy... Muy profundo para abajo. Sí, para allá no... No. Para ponerla de lavando porque tenga alguna bolita afuera para ver qué... Y aquí el lleno de... ¿Y cómo sacan? Tienen una yasne. Una sobe. Eh. En el caso con masobe. Para sobe. De ahí. Y todo el día pueden secar un grano. Aquí. Un gramo. Un gramo. Un gramo. Dos gramos. Seis décimas. Cinco décimas. Tres décimas. Aquí el principio era diario. Diario. El que menos sacaba, sacaba cinco. Mira, ahí hay una bolita de oro, eh. Una pepita. Dale firme a lo mismo. Mira el oro ahí. Ese es con el líquido que se recoge que se queda... Aguanta, eh. Después cuando se quema se pone amarillo. Vete. No, que no tiene que hacer. Es el que está ligado. Viste. Tiene el cerebro. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo suena, eh? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena? No, yo fui a las minas y sí, y sí, y sí hallaba. Con esto hallaba. Pero eran grandecitas. Y oro limpio, oro fundido gasto. Sí, sí, sí. Sí, no, ya el oro en el pepita es fundido. Ya casi. Yo pensé que aquí no, no. Aquí no es eso. Pero hay oro. No. Aquí sí hay. Aquí sí hay. Aquí sí hay, sí, sí. Seguro. Aquí lo que es oro, prácticamente todo oro que hay es muy fino. Es oro en polvo, casi. Es oro en polvo, ¿eh? Es puro, pero es en polvo. Porque esto es así. Sí, sí. Puedes la arena. Lo haces así y la vamos a botar. Imagínate que todos los granos se quedan ahí. Claro. Nosotros botamos oro, cantean las muestras. ¿Qué es eso? ¿Una? Sí, porque aquí se quedan las rayitas. Quedan oro. Este es para subirlo aquí, la gente de aquí. De esa tierra ahí nos necesita una muestra ahí. Platico se va para nosotros. Dale, busca ahí. Donde está la arena. Deja que veneno pique y eche ahí para hacer una muestra allá. ¿Dónde va a pique? Miren, echarle esa misma, a ver si pinta eso ahí. ¿Cuál? Tranquilo. Que no sea escombro, echarle material. ¿Cuál? Sí. Echar material, oíste, que no sea escombro. ¿Esto? ¿Esto? Sí. Pero tú echarlo. Sí, no. Tu escombro tiene. Hay ese escombro que le estamos sacando todos los días. Seis décimas, siete décimas, un par. ¿Sí? Cinco décimas, seguro. ¿Y a cómo lo baño un par? ¿A qué lo están pagando? A siete cincuenta el gramo. A siete cincuenta el gramo. Oye, pues. ¿Joder, siete cincuenta? Qué bueno. Cuando había más, lo estaban pagando más caro. Ahora que... Pero ¿cómo ya lo venden ustedes? Ya casi... Ya ahorro ya. A treinta dólares el gramo. ¿Eh? A treinta dólares el gramo. No, no, ustedes piñan. Allá sí vale. No, aquí lo que vale es... Mierda. Mierda. Mierda, siete cincuenta. Sí. En Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos está a tres a cuarenta. Lo compran. Pero bueno, aquí el oro es barato. Lo que aquí te ven es una cadena de oro de diez y siete, claro. Aquí el grano más grande que se han encontrado. ¿Cuál fue el que se encontraron de más grande? No sé, sí. No sé, sí. Se encontró este... El pintado. El pintado. ¿Tres décimas? El grano. Dos, dos. Dos. ¿Y este es un chiquito o lo hay así? Sí, lo hay grandón. De ese mismo. Ahí en Holguín sale... Que es una... Una hebra de... No, Holguín. Yo tengo que ir Holguín. Pero dicen que está tan rojo. Dicen que la gente lo coge en la pared y se lo juega en el dedo así, un nulito así. Sí, las venas. Esa es la manvera. ¿La minita así? Sí, como las del hierro ese que están por ahí. Esa es el nombre. Aquí yo pienso que haya también, pero debe ser ronísimo. Pero sale bueno, bueno. Bueno, de 22. Ah, ¿por qué sí se ha sacado oro? Y ahora estoy hablando de Tampo Jun. ¿Qué pasa también aquí? Que aquí la gente tiene miedo de meterse para abajo, ¿eh? Aquí nadie sabe hacer huevos. Seguro. Aquí nadie sabe hacer huevos. Los guineros sí, porque los guineros también tienen... Mira, aquí vinieron unos guineros y yo hice el huevo que hicieron allí. Por ahí para abajo. Sí, porque se puede derrumbar. Por ninguno de nosotros aquí se va a hacer huevos. Ah. Y ninguno se atreve a hacer un hueco más de 8 metros de abajo. No, no, no. No hay que se... Se puede... Yo logro aquí profundo. Porque mira, yo hice uno allí. Yo hice uno allí abajo. Acá hay arriba una galería... Porque esto está lleno aquí. Aquí trabajamos gallego eso. Y acá hay arriba una galería. Para acá arriba con seis galerías. Sí. Para acá arriba. Sí, ya le vi. Está blá. Pero tuvimos que salir porque se estaba cayendo... Mira. Está loco, mira. Me cago todo hacer. Salimos... Bueno, salimos nosotros al otro día y ya estaban tapados. Oye, pasa. Oye, pasa. Se cago iba a hacer. No, te coges. Te coges abajo. Y abajo, y abajo sí había oro. ¿Puedes hacer? Donde quiere caer arena de esta marina. Aquí las condiciones no son las condiciones. No, no, claro. Hay condiciones. Mira, arriba hay unos marcajes. Arriba hay unos marcajes que lo hizo el Estado. El Estado vino a trabajar ahí. Hizo un marcaje ahí con los taladros. Sí, con los taladros. Y dejaron unos tubos ahí. Ellos marcan que decir que la beta está ahí. Sí, que está la beta. Tiene. Tres y pico metros tiene uno y el otro tiene diez y pico. ¿Con qué? ¿Quién se va a meter a hacer un hueco a esa profundidad? Ah, está loco, chico. Está ahí. Está negativo, loco. Si le mató a hacer un hueco a esa profundidad, tiene que empalar y tiene que hacer una pila. Sí, seguro. Muchachos. Lo que hay es un polvito. Es que esta está muy blanca ahí. Es que esta está muy blanca ahí. ¿Y la que hay? Sí, muy blanca. Aquí la blanca casi no tiene mucho. La amarilla. La amarilla. El oro está en amarillo. Ahí está. Ahí está la... Ahí está. Ahí está. Aquí hay otra muestra. Pero es un polvito, es un polvito. Un polvo. Aquí hay otra muestra de la de Cielo. Y a veces se llevan los palcos y ya tienen que partir las piernas. Sí, la gente no se va bien. Partimos las piernas aquí. Nosotros la vamos a tener unos carros y ya va. Aquí hay gente que se va a mojar. Ahí se te dice. Si pinta algún granito. A planito ahí. Mira esto también. Esa también. Aquí el material que pinta bueno es amarillo rojo. Y el oscuro. Un crieto, una negra tirando oscuro así. Olor café así. Esa es la tierra que pinta bien. Tiene esta amarillita. No, pero con todo lo malo que está, esto que está flojón. Así ya que sale un kilogramos. ¿Cómo lo va a hacer? La gente que viene aquí, que no se va con siete ocho décimas. Que no se va con un palo y pico. Que no se va con dos. Y cuando tú lo tiras, de aquí diario salen diez. Siete, ocho gramos. Oye, pues. Y eso es como gente. Es como gente. Pero aquí salir. Si a ti pique gramos un día era... Un momentito. El bueno es el gran rechón. El de este es más grande. De aquí en García, con la cantidad de gente que estaba pintando aquí, salía amplio una libre oro. Diario, ¿viste? Que se pinga, sí, ¿no? Ahí había un hueco. Que ese hueco dio más de un millón de pesos. El hueco se ve ahí arriba. Y no, no, no encontramos nada. Ahí que suba cuando ya se desapareció. Decimos que se desapareció. ¿Vas a que nosotros no sabemos nada? Sí, claro. El que no sabe... Ya termino. Los guineros sí saben. Los guineros sí saben aquí. Te dice, mira. La venta va por aquí.